1. Magi Lumiere es un anime basado en el manga de Sekai Wata e ilustrada por Yu Aoki para la Shonen Young Plus. 2. Cabe destacar que Magi Lumiere fue uno de los últimos mangas en tener una traducción oficial en Manga Plus. Después de 2021, la aplicación comenzó a ofrecer mangas en español solo cuando lo consideraba oportuno. 3. Retomando el anime, este será producido por el siempre confiable estudio JC Staff en colaboración con el desconocido Moi. 4. Hablando del estudio Moi, esta será su primera serie anime, ya que solo ha trabajado en una película aún sin estrenar y un video musical. 5. Y ya que lo mencionamos, Magi Lumiere será el primer proyecto de Moi en estrenarse, con fecha de lanzamiento el 4 de octubre de 2024. A este le seguiría la película Give It All, que se estrenará el 25 de octubre. Curiosamente, sus únicos proyectos de anime que no sean videos musicales se lanzarán en el mismo mes y el mismo año. 6. Por parte de JC Staff, será el duodécimo anime que estrenarán este año, siempre y cuando no haya retrasos o cambios en el estreno de su último proyecto listado, MAU-2099. 7. En esa misma línea, Magi Lumiere es el penúltimo anime que JC Staff estrenará en octubre. Claro, si no hay contratiempos con la agenda del estudio. 8. El opening del anime estará a cargo de MafuMafu, a quien hemos escuchado en algunos animes como Tag of Destiny y Clockwork Planet. 9. De momento se desconoce la plataforma de streaming que emitirá el anime para Occidente. Prime Video Japón anunció que será el destino del anime para ese país. En teoría, lo mismo debería aplicarse para el resto del mundo, aunque no se sabe si vendrá con doblaje en español latino o castellano. 10. La seiyu de Kana Sakuragi será I-Firus, a quien ya hemos escuchado como Power en Chase of Men y recientemente como Leaf en Mayonaka Punch. Por su parte, la seiyu de Itomi Koshigaya será Yumiri Anamori, conocida por su voz de Sahiri en Jigokuraku y Sayuri Akino en Dosan Kogal. Música Música Gracias por ver el video.